¡Oh, oh, 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 oh! Mirá, 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 arrojada de control y todo, esto está todo acá. Dos partidos a cero, ya está. Cambio. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Tuve semana de Madrid. ¡No, no, no! Vamos, Piquito. ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¿Qué estamos? El cuarto, que le dieron a Rafael acá, el máster de Madrid. Sapaquillas. ¿Qué le da? Mirá. Rafa. ¡Vamos! Vale, Piquito, ropa suya, mirá. ¡Mariano! ¿Qué? ¡Más mirá eso, por favor, graba esto! Quiero que graves esto. Del desorden mental que llevan. No, 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 no. Míralo, por favor. ¡Qué desastre, boludo! ¿La parte está grabada? Voy a arrepentir, ahí va. ¿Cuál es ese que se choca el palo? ¿Quién está? ¿Rafa o pico? ¿Cuál es? ¿Quién se choca el palo? ¡El enfermo! ¡Vamos! ¡El enfermo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya sé cómo hay que jugar de negro! ¡Salir y arreglaría! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si te sacas el shimpo con chiquilombo, metete, vas a ser el primer argentino en la cama, el Rafa, Nadal y los... ¡Qué del lugar!